Saludos amigos, que tal, sean todos bienvenidos a esto que se llama En Deportes con el Pone Mano Y hoy nos encontramos en el Pfizer Forum Arena Esta será la nueva casa de los Milwaukee Bucks Para la temporada 2018-2019 de la NBA Y quiero mostrarles a ustedes todas las instalaciones que se están haciendo aquí alrededor del Pfizer Forum Arena Para que ustedes puedan ver la majestuosidad, la calidad de los trabajos que se están llevando a cabo aquí En el Pfizer Forum Arena Estuvimos en el shop de los Milwaukee Bucks En la nueva tienda Y realmente muy moderna Muy, muy, muy hermosa Y podemos decir así Los trabajos que se están realizando en el Pfizer Forum Arena Alrededor de la arena Para que la gente pueda ver Todas las reparaciones En la nueva tienda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!